La aldea Shejolón, acá se inició en el cuatrimestre que estamos informando, hasta el día de hoy se les ha dado un 20% de anticipo. Como podemos ver, aquí están trabajando para lograr hacer la captación del agua que servirá específicamente a la comunidad de Shejolón. Era lo que les mencionaba, se está trabajando en estos momentos el proyecto de perforación que tiene un costo de alrededor de 698 mil 780 quetzales, que es única y específicamente la perforación del pozo. No incluye acá lo que es el equipamiento del mismo, que son aproximadamente alrededor de 350 mil. Este pozo, pues esperamos en estos días poder concluirlo. Se estará iniciando la colocación de los tubos para poder ya hacer la prueba respectiva con relación a la cantidad de caudal de agua que nos pueda empezar a generar. Esto es una inversión que se hizo específicamente en Chuchucá. Como todos sabemos, ahí tenemos un pozo mecánico que el agua es succionado por un motor, un generador. Ha estado en la intemperie, pues se logró hacer la caseta donde el pozo actualmente, perdón, la bomba o el generador está resguardado. Una inversión de 29 mil 444.90, específicamente en Chuchucá Alto, que es donde tenemos el pozo mecánico. Con relación a siempre de saneamiento, este año se inició la primera fase del tema de drenaje de Aldea El Sitio. Hay una inversión de 406 mil 500 quetzales con fondos del Consejo de Desarrollo. Pues vamos ya bastante avanzados también con relación a este proyecto tan importante para la comunidad del sitio específicamente. Vamos a ver lo que corresponde a infraestructura de educación. Acá vemos la remodelación de la escuela de Chuchinimachicá. Como podemos ver, se está cambiando el techado de lámina por terraza con fondos del Consejo de Desarrollo. Una inversión de 304 mil 897.19. Pues ya vamos bastante avanzado. Esperamos que durante este mes pueda quedar concluido. O el mes de octubre, estaría concluido este trabajo tan importante para la escuela. De igual manera, estamos con lo que corresponde a la escuela de Panimaquín. Acá también, como podemos ver, hubo un cambio total de lo que corresponde al techado de la escuela de Chuchinimachicá. Son nueve salones que, desafortunadamente, pues tenían serios problemas en cuanto a la filtración de agua. Pues se logró, con una inversión de 39 mil 137.50, cambiar totalmente el techo de esta escuela de Chuchinimachicá. En el caso de Shepatán, se están también concluyendo ya con la construcción de tres aulas en la escuela de esta comunidad. Considero que en los próximos días también estarán entregando esta construcción para el tema de educación. En el caso de Mocolic Shot Bajo, pues yo creo que ahí está concluido totalmente, más que puertas, creo que aún están pendientes. Pero igual hubo un cambio de techo de lámina a terraza y creo que ahí el proyecto también podríamos decir concluido. En lo que es la escuela Felipe López RU, también una mejora en cuanto al tema de, específicamente de la cocina. Como ustedes saben, es una escuela sumamente importante. Se logró, a través de coordinación con el Consejo de Desarrollo, que se hiciera una inversión de 59 mil 560, que también el trabajo fue entregado la semana pasada. Mocolic Shot Bajo, mientras se procedía a realizar el cambio de techo, hubo necesidad de hacer una inversión para algunas aulas provisionales. Hubo una inversión de 9 mil 646 y que según las autoridades iba a servir específicamente para algunas otras actividades siempre de la comunidad. Cantón Norte, pues ahí también se trabajó la circulación de la escuela. Para quienes conocían o conocen anteriormente, estaba prácticamente desprotegido. Hubo la circulación de todo lo que es el área de la escuela, con una inversión de 148 mil 251.90. Trabajo concluido ya hace varios días. El llano, también ahí hubo una inversión de 55 mil 795. Se construyó un salón específicamente para área de computación, igual trabajo finalizado en un 100%. En las Mercedes hubo una inversión de 21 mil 978 específicamente en la escuela. Desafortunadamente por este sector había un muro que fue cediendo y que ya era prácticamente un peligro latente para las personas que transitan por este callejón, por lo que hubo necesidad de proceder a derribarlo e iniciar un nuevo muro que igual estamos ya afortunadamente concluyendo. En el tema de salud. Acá, lo que se está trabajando es un puesto de salud en el caserío La Trompeta. Como vemos, el avance pues ya esperamos que durante el mes de octubre quede concluido 100%. Siempre es votos que corresponden al Consejo de Desarrollo. Desarrollo Urbano y Rural, informe del segundo patrimestre, si seguimos. Como podemos ver acá en Paraíso Chichoy, se logró hacer un muro de contención para garantizar prácticamente la utilización del campo de fútbol que la comunidad tiene. Igual es un proyecto que ya fue inaugurado y finalizado en un 100%. Y pues consideramos que es un trabajo sumamente importante para la comunidad. Bueno, yo creo que no se logra ver, pero ahí en su folder tienen la información necesaria para poder en algún momento darle lectura. Tal como que sí, las letras están demasiado pequeños, pero es básicamente un resumen de lo que en sí podemos ver de los diferentes proyectos que tenemos. Tanto el avance físico, financiero, específicamente lo que corresponde al Consejo de Desarrollo. Esperando que en los próximos días, como vuelvo a decirles, podamos dar por finalizar varios de los proyectos que corresponden específicamente para este año. Repito, por parte de la actual administración, pues consideramos que hemos avanzado bastante con relación a los diferentes temas que se han propuesto para este año. Y como la mayoría también se recordarán, los proyectos que corresponden al Consejo de Desarrollo ya fueron analizados porque se entregan con suficiente tiempo de anticipación. Esperamos que con relación al tema específicamente de proyectos ejecutados y ejecución, si hubiera alguna duda, si hubiera alguna inquietud, pues para eso estamos. Yo espero que se le haya podido dar seguimiento de acuerdo también al informe que cada uno de ustedes tiene en sus manos para su revisión. Y vuelvo a decir, si alguien realmente considera que hay algo que genera como cierta duda, pues yo le agradecería profundamente para que nos hagan las preguntas necesarias a manera de poder nosotros darle la explicación correspondiente. Gracias. Normalmente nos gusta venir y juzgar. Cuando hablan de la empresa del ingeniero Macú, si yo vengo y empiezo a ver lo que los medios o lo que puedan en algún momento probar, seguramente podemos decir es el más despreciable de todas las personas. Pero yo he manejado tres cosas importantes. Puede venir cualquier empresa, uno, que tenga capacidad económica para poder desarrollar los proyectos. Dos, que me entregue trabajo de calidad. Y tres, que cumpla. No sería yo quien tendría que dar respuesta, sino tendrían que ser los señores, las autoridades de las comunidades que puedan decir, vale la pena. Ahora, algunos seguramente lo ven mal, otros nos piden que sean ellos quienes lo hagan. Además, aquí es un proceso, no es que yo decida, es que yo quiero que sea él. Los eventos se suben y participan quienes tienen la capacidad. Muchos, seguramente quisieran, pero no tienen la capacidad. Muchos de los proyectos que ya fueron inaugurados, que se están utilizando en este momento, se les ha dado un 20% de anticipo. Están ellos pendientes en recibir el 80% de lo que ellos invirtieron. Yo puedo buscar a alguien, santo, si queremos llamarle, pero no tienen la capacidad. La municipalidad no puede correrse el riesgo de darle a alguien el 20%. ¿Qué es lo que pasa en otros lados? La empresa recibe el 20%, se le terminó la plata y abandonó el proyecto. Ahí viene la gente detrás de uno, mire por qué meten estas empresas. Miren, aquí lo que necesitamos son resultados. Sería de parte de esta administración un error terrible si hay personas que tienen señalamientos, que estén actuando mal, que estén haciendo mal las cosas y que los tengamos acá. Ustedes tienen derecho a venir y decir, mire, sáquenlos. Pero no, yo les puedo decir, las empresas que nos han apoyado, porque al final hay que verlo de esa manera, han cumplido. Todos, todos han terminado. Si no, acá están varios de los compañeros, proyectos concluidos 100%. Entonces, yo creo que si nosotros empezamos a ver algunas otras situaciones que al final no nos compete a nosotros, sino le compete a los tribunales, quienes van a finalmente dictaminar si es culpable o no. Pero mientras esté cumpliendo con lo que se compromete a hacer, de mi parte yo no veo ningún inconveniente. Y vuelvo a decirles, al final quienes tienen el derecho de venir y juzgar, específicamente tendrían que ser las autoridades de las comunidades donde están desarrollando los proyectos que corresponden. Así que, es mi punto de vista, si alguien lo ve de diferente manera, pues seguramente su razón tendrá. Creo que es como para ver un poquito, entender todo este proceso, tal vez engorroso, locático, del Estado, ¿no?, para las obras. Nosotros hemos tenido experiencia en el manejo de fondos públicos y vemos lo complicado que es. Hay pasos que se hacen y a lo mejor no estamos muy al tanto y a lo mejor decimos, bueno, aquí hay sed o hay favoritismo. Pero se hace el evento. Yo creo que es una cosa muy importante lo de Banco de Cuatro. Ahí, incluso las empresas que se ofertan, se propongan para cualquier evento, deben ser precalificados. Eso significa que deben dar requisitos técnicos, financieros, para ver que los proyectos que se encaminen, pues en realidad, se hagan de la mejor manera. Inclusive, hay como compromisos de tener fianzas de cumplimiento. O sea, una serie de cosas que al final, a lo mejor, podría ayudar a las personas que en cierta manera desconocemos esto, para que algún evento que se eleve o que se ponga, puedan participar para que vean todo este proceso que se tiene, ¿no? Si bien es cierto, con esta administración hemos visto esa apertura de ir, una comisión, ver en el campo, ver el cumplimiento, los avances. Creo que es una cuestión muy importante y es parte de la fiscalización social o la ideología social en cierta manera. Ahora, lo que sí habría que ver es, a lo mejor, la parte de calidad. Vemos un poquito aquí, en la calle esta, que se adoquinó, aquí donde está el agua de Dios. Vemos cómo dejaron, cómo los adoquines ya se empezaron a quebrar y también no colocaron bien los adoquines. Esa contradicción de otros tramos que se hizo vista en este gobierno y que están viendo. Yo creo que es parte que habría que ver de las personas responsables, de ver que realmente exija a la empresa que se hagan las cosas bien. Como decía don Joel, no somos expertos, pero sin embargo están ahí presentes. Y qué bueno si hay alguien que hizo esto para que realmente mida esto y que realmente nos dejen una obra para muchos años. Sabemos que todo tiene su filtro. Creo que la idea es que esa inversión dure mucho tiempo. Yo creo que esto es, y como decíamos, creo que el diálogo, la comunicación y el espacio están para que realmente se pueda indagar y ver un poco más. La idea es que juntos aprovechemos este recurso que se tiene para que realmente las horas grises, como podemos repetir, se siga, pero que se esté, pues, en cierta manera llenando los requisitos que se tienen y que cumpla su función en este caso. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Mientras le trasladan el micrófono, sí, definitivamente, aquí hay un proceso. Aquí hay un proceso y aquí no es cuestión de que yo quiero que sea fulano o sultano, sino aquí se le da al que realmente llena los requisitos que la ley establece. Y un ejemplo muy claro de cómo hemos tratado de ir llevando las cosas en cuanto a aprovechar al máximo el recurso de la municipalidad. Un ejemplo sencillo, y ustedes lo pueden ver, y si alguien quiere venir a ver todos los expedientes, lo puede venir a ver. Bueno, cuando subimos a cotización el cambio de prechado de la Escuela de Chacetí, se pusieron las bases con todas las especificaciones, al final participaron siete empresas. La primera empresa estaba alrededor de ochenta mil, fueron bajando, setenta mil, sesenta mil, cincuenta mil, cuarenta mil. Finalmente nos quedamos con la de treinta y nueve mil, lo que usted diría bien. Si fueran intereses, yo me quedo con la de ochenta mil. Y negocio la diferencia. Pero le dimos a la empresa que mejor oferta dio, con la misma calidad. Con la misma calidad. Ese es el sistema de guatecompras. Yo no puedo venir en algún momento a decir, ah no, es que me parece, mejor se lo voy a dar a Zutano porque es mi amigo, porque ahí hay acuerdo. No se puede. En el sistema actual no se puede. Son parte, o es parte de los procesos que hasta hoy nosotros hemos ido tratando de ir mejorando cada día, si lo queremos ver de esa manera, con el único objetivo de garantizar que los recursos puedan ser administrados y utilizados de la mejor manera. Yo creo que aquí, el proceso de guatecompras, lo que usted estaba diciendo, eso, pero al inicio usted dijo que el que tenía el recurso económico es el que se le daba el proyecto. Y yo creo que ahí hay un poco de variación de su forma, como lo está diciendo. Y yo felicito a los compañeros de aquí, tanto de Sanquilla, de Chichitzi, de Cojobal, que ellos dan fe y dan ese, ahí sí visto bueno. Esperamos de que sí lo está haciendo bien. Pero lo que queremos es de que quede buen trabajo. No estamos tratando de hostigar, de fregarlo, sino que quizás es una alerta que estamos dando. Porque una persona que, sí es cierto, no se le ha dado, ahí sí vencido en juicio, pero al menos, mientras que sale con algo que sí es sospechoso, pues definitivamente no se le puede dar confianza. Y guatecompras sabemos de que hay nólogas que se llevan, ahí donde deja dudas, porque sí lo hemos leído, pero realmente es como dijeron ellos. Si ellos dan el aval, ellos son los que bien, pues qué bien, qué bueno que están haciendo un buen trabajo el señor Macú. Sí, lo que le digo, señor Miguel, también nos estamos preocupando mucho del camino que está enfrente de Agua de Dios. Entonces, pues, incluso estamos platicando aquí con los cocodes del Cantón Norte, jamás se les dio una invitación sobre ese trabajo que se realizó. Entonces, yo creo que ahí vienen las dudas de por qué los cocodes no trabajaron ahí, solo municipal. Entonces, yo creo que el señor síndico segundo fue el que estuvo más ahí y él tiene experiencia en el trabajo de alberguería. Entonces, ¿qué pasó ahí? Solamente gracias. Muchas gracias. Bueno, respeto la opinión en cuanto a lo que se mencionaba de que se le dio por capacidad. Yo creo que participan los que consideran tener la capacidad. No es que uno venga y tenga preferencias por alguien. Bueno, con relación a la segunda calle, reconocemos nuestro error. Y precisamente anoche lo hablábamos. ¿Y saben cuál es el problema? Y como todo aquí genera dudas, a mí me gustaría, aquí están los señores contadores, está el de contabilidad y el de compras. Me gustaría cuánto fue lo que invertimos nosotros. El error de querer utilizar bien los recursos, esos son los resultados. Si nosotros le damos a una empresa, no hubiéramos gastado los 120 mil, 125 mil. Hubiéramos gastado alrededor de 200 mil. Por querer nosotros quedar bien, hoy, pues se nos critica. Ahí era alguien que decía, ojalá que el camino de San Lorenzo no quede como... No, sabemos que no. Porque lo hizo una empresa y esa empresa tiene sus fianzas. Para poder en algún momento, si falló, se reactivan las fianzas y pues tiene que volver a hacer. Pero nosotros, por querer aprovechar al máximo, cualquiera diría, no, no involucraron a nadie porque seguramente hubo por ahí. Siempre lo he dicho, aquí estoy con la frente en alto y puedo decir, simplemente lo que quisimos hacer es quedar bien. Pero por quedar bien, cae mal uno muchas veces. Pero vamos a corregir esta situación. Los costos y todo ahí están. Tuvimos presión por lo de la feria. Ya luego, ahí lo que finalmente lo que indican es que no hubo compactación tal como debe de llevar. Luego, la bendita lluvia que nos afectó, pero en gran manera, ponían selecto. El siguiente día ya no estaba. Volver a poner. Reconocemos, y públicamente lo digo, reconocemos nuestro error. Esperamos no volver a acometerlo y pues lógicamente eso tendría que ser una manera de tener que, lamentablemente, cederle a los expertos, si lo queremos llamar así, para que el trabajo quede tal como la población realmente espera de la autoridad actual. Reconocemos esa situación, pero vamos a corregirlo y como vuelvo a decirles, esa noche precisamente estábamos viendo ese tipo de situaciones que nos sucedieron.